Como hemos informado días atrás, la pasarela está ya en uso y hemos visto ya a muchos utilizarla y viene a dotar la zona de seguridad. Sin embargo, OSP ha criticado las condiciones y terminaciones de la misma. Desde Oción Sanpedreña se señala que la obra cumple con su función y con las medidas, tanto de ancho para que pasen bicicletas como de altura de las barandillas, pero sin embargo detallan ciertos desperfectos. Podéis ver muchas coqueras en el suelo, muchos tipos diferentes de hormigones, muchas conexiones en mal estado, que todo eso en breve tiempo van a empezar a dar problemas porque se va a seguir degradando. Inclusive estamos viendo alguna zona donde ya existe ócido, que la verdad es que a menos de una semana que se empezara a utilizar es un poco preocupante. También es cierto que posiblemente estén pendientes de una revisión por parte de los técnicos de la Junta y confiamos que sea así y que cuando los técnicos vengan, pues den las órdenes oportunas para que esto mejore. Además, Moreno Luna relataba que hay algunos quitamiedos sujetados por estacas de madera o alambres y se apunta que quizá el principal problema pueda estar en los aledaños de la obra. Aquí a la izquierda podéis ver los quitamiedos de la carretera, por ejemplo, que algunos de ellos se sujetan sobre unos tocones en frente de madera, frente están algunas de las zonas hundidas y la han retenido con alambre, en fin, creemos que la terminación de los quitamiedos, eso sí que tenían que actuar cuanto antes porque es peligroso. Y también hay otro tema más que hemos podido observar y es que no han tenido ninguna previsión, primero, de limpiar en la zona aledaña a la obra, hay muchos restos de obra, la verdad que ha quedado bastante feo y sobre todo hay un problema y es que parte de las aguas que caen de la redonda de la carretera acaban pasando por debajo del puente que está allí en la zona azul y está creando unos regueros impresionantes que está mandando mucha tierra a la calle que hay por debajo, en fin, que en ese aspecto tampoco han tenido mucho cuidado. Oción Sanpedreña recuerda que esta obra es uno de los cuatro compromisos adquiridos durante el mandato anterior que calificaban como caprichos. Exigimos, yo siempre digo, cuatro caprichos, uno era que la deuda con la Junta de Andalucía se pudiera pagar de una forma más cómoda para evitar un ahogo económico que perjudicaría a todo el municipio, eso sí se consiguió de inmediato y las otras tres cosas que pedimos era el puente, tres años después, se tenía que haber construido durante los dos primeros, tres años después lo han inaugurado, perdón, no lo han inaugurado, vuelvo a repetir, el otro punto era el ambulatorio, el ambulatorio todavía no han puesto ni la primera piedra, ya han pasado tres años, ya llevan un año de retraso, confío en que cumplan con su palabra de que empezará antes del verano y la obra del instituto, pues bueno, me temo que con un poco de suerte, pues si al final conseguimos que den el brazo a torcer, que ya les hemos dicho que nos pidan la licencia de obra en cuanto quieran, que creo que va a ser difícil que nos la pidan porque todavía no han encargado ni el proyecto. Este partido solicitaba al PSOE intermediación para que la Junta de Andalucía revise la pasarela para mejorar el estado actual de la misma.